Esto es Ocoa The Show. Emprender hoy en día en la República Dominicana y en el mundo es una tarea para valientes. Es por eso que Ocoa The Show desde sus inicios ha tenido como norte tener en cuenta a las personas que tienen la valentía de dar el paso, de progresar y de tirar para adelante. Hoy en Ocoa The Show le damos la bienvenida a una persona súper especial desde el parque de San José de Ocoa en su propio negocio. Recibimos en Ocoa The Show a Sorinel Cordero. Ay, pero qué presentación más chula. Siéntese cómoda. Yo pienso que compartir con Sorinel, señor director, en su propio negocio es algo diferente porque la mayoría de la gente con la que hemos conversado nos llevamos a otros lugares, etcétera, etcétera. Pero compartir aquí en el parque debe ser algo bien chulo. Sorin, primera pregunta a ti en el tema de conversatorio. Estamos en Paleta Cencos. Correcto. ¿Sientes que ese es tu negocio o que es el negocio del pueblo? Bueno, vamos a decir que es el negocio del pueblo porque en principio cuando pensamos ponerle heladería es para la familia, o sea, para el pueblo. Un lugar donde la familia pueda ir los domingos, tomarse una buena foto, comerse un buen helado y compartir algo diferente. O sea, que vamos a decir que es mi idea para el pueblo. Perfecto. Señor director, yo quisiera que usted ponga el amplio ahí brevemente para que la gente vea que en verdad que estamos en el parque, que no es mentira. Sorinel, Paletas Cencos, o sea, el nombre, ¿de dónde sale? Mira, el nombre sale de la combinación del nombre mío, de mi esposo y de mis dos niños. No te puedo decir cómo fue que hice la combinación, pero yo escribí los cuatro nombres y de ahí agregué letra, palabra y ahí dije, bueno, ¿era Encos o con la S o sin la S? Con la S me parecía como más chulo. Sí. Y ahí entre mi esposo y yo decimos, sí, Encos se escucha bien. Excelente. Y está bonito. Era muy necesario. Paletas está de más, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En el caso de, vemos, todos sabemos que inició en Sabana Larga. Sí. Y que ya tienen una sucursal aquí en Ocoa. Correcto. O sea, que el reto fue doble. Sí. Nosotros iniciamos en Sabana Larga porque mi esposo es de Sabana Larga. Sí. Inauguraron una plaza muy bonita, Plaza Olaya. Y cuando vimos la plaza, dijimos, conchale, siempre teníamos la idea de poner un negocio aquí en nuestro pueblo. Y cuando vimos la plaza tan bonita, dijimos, bueno, podemos poner un negocio aquí. El lema es, ¿qué tipo de negocio íbamos a poner? Bueno, entonces nos sentamos a ver qué faltaba aquí en la provincia. Y qué podría ser, por ejemplo, nosotros no vivimos aquí en San José de Ocoa, vivimos en Santo Domingo, algo también que no fuera tan retador llevarlo desde el interior de la provincia. Entonces, un día dijimos, bueno, pero una heladería no conlleva quizás estar todo el tiempo presente en el negocio. Y empezamos a desarrollar la idea y gracias a Dios hoy en día ya tenemos dos sucursales. Algo súper importante, que yo sé que la gente se va a sentir súper identificado, es saber y conocer la parte de qué sintieron cuando dieron el paso de crear el negocio. El miedito de esa parte. ¿Cómo fue ese proceso de saber, ya vamos a abrir, funciona o no funcionará? ¿Qué pasó por la mente de ustedes? Bueno, mira, obviamente el miedo siempre está. Incluso todavía con las dos sucursales tú tienes el miedito de si va a continuar funcionando. Pero en ese entonces, para hacerte un poquito del recuento, yo estaba empleada en una institución financiera. Y para mí quizás fue un poquito más, porque mi esposo es más independiente, más arriesgado, yo no tanto. Entonces, en esa parte tengo que darle el crédito a él. Entonces, cuando nos sentamos a hablar, dijimos, bueno, el riesgo está, pero podemos tomarlo a la cabeza. Yo dije, pues vamos, si nos equivocamos, nos equivocamos los dos y salimos adelante, salimos adelante los dos. Gracias a Dios, sí, salimos adelante. Si te toca darle un consejo a alguien que quisiera emprender, que no quisiera depender de ese sueldo que hoy en día nos da el sistema de República Dominicana, que no quiere cumplir ese asunto de 8 a 4, ¿qué consejo tú le darías a un jovencito, una jovencita que quisiera emprender? Bueno, mira, yo leí algo el otro día que me encantó, que decía que el ser humano busca dos cosas, tiempo y dinero. Entonces, el tiempo sin dinero no vale nada y el dinero sin tiempo, pues también. Entonces, cuando tú trabajas de 8 a 5, de 9 a 6, como sea el horario, cuando tú tienes un horario de trabajo, tú tienes quizás un poquito de dinero, pero no tienes el tiempo. Entonces, cuando tú no trabajas, tienes el tiempo, pero no tienes el dinero. Entonces, cuando tú tienes un negocio, puedes tener ambas cosas, tiempo y dinero. Entonces, para eso es fundamental. Obviamente, no es tan fácil como decirlo, ¿verdad? Tengo un negocio, pero para mí emprender por experiencia propia es lo mejor que me ha pasado. Incluso yo dejé mi trabajo y estoy actualmente con la heladería. Soy abogada de profesión, no lo estoy ejerciendo hasta el momento, pero no me arrepiento de haber dejado mi 8 a 5 para mi negocio. ¿Usted considera una persona disciplinada? Sí, yo me considero una persona disciplinada y hay que también tener mucha paciencia. Por ejemplo, para mí emprender viene siendo como tú sembrar un árbol y esperar que crezca, porque tú sabes que en algún momento te va a dar los frutos, pero tú tienes que esperar, tienes que cuidarlo, dedicarle tiempo, ser disciplinado. Entonces, eso es lo que pasa. Hoy en día, muchas veces nosotros los jóvenes queremos las cosas ya. Flash. Dinero ahí mismo, entonces emprender no funciona. Si tú estás buscando dinero para ahora mismo, entonces no te aconsejo emprender. Ahora, si tú quieres tener dinero para un tiempo, vivir tranquilo, llevar, esperar a que ese árbol crezca, entonces sí funciona emprender. ¿Qué tan importante es la disciplina en tu vida? O sea, llevar las cosas tan rigurosamente, para que todo salga tan bien. ¿Cómo ha impactado el tema de disciplina en tu vida hasta llegar ahora a ser una empresaria? Bueno, entiendo que es fundamental, porque yo tengo familia, tengo dos niños, tengo esposo, tengo casa, en ese momento trabajaba. Entonces, cuando tú no tienes disciplina y no te organizas, la vida se va a volver un caos. Entonces, entiendo que lo primero es tú organizarte, saber con qué cuentas, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y llevar un orden para tú poder cumplir tus metas. Porque si tienes todo desorganizado, hasta se te puede olvidar cosas, se te pueden pasar detalles. Entonces, el orden y la disciplina es fundamental. Yo creo que cualquiera que te escucha y te ve, y ve el perfil que tienes, piensa que tú heredaste todo, que te pusieron ahí en un testamento y te dieron 50 millones de pesos, y tú creciste. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué tal ha sido tu vida? O sea, desde tu inicio hasta convertirte en lo que hoy eres. Me encanta la pregunta, porque el que conoce sabe, el que conoce mi familia, mis padres, de dónde vengo, sabe que para nada, testamento, el único testamento que yo tengo, que mis padres me han dado, es la disciplina, buenos valores, el amor al trabajo. O sea, el que sabe de mi familia, sabe que nosotros amamos trabajar. Entonces... ¿De dónde vienen ustedes? Mira, yo vengo del Higuito, ese es un campo que pertenece a Nizao. ¿Cerquita es? Vamos a decir unos 40 minutos, pero tiene que ir un 4x4, entonces no es tan fácil llegar. Entonces, yo mi primer estudio lo hice allá, mi familia, incluso todavía tenemos tierras allá, y casa allá, de fin de semana me encanta ir. Luego vine a estudiar aquí, donde José Mateo, que le agradezco inmensamente, que me abrió las puertas de su casa, él y su esposo en ese entonces. Y gracias a él pude ir al liceo, donde hice mi bachillerato. En ese transcurso yo era una persona tímida, pero inquieta. O sea, participaba en clubes, también estaba en el Caminando con Jesús, que era un grupo de la Iglesia Católica. Ayudaba a Ramón con el Catecismo. Y participé en concurso de belleza con Rachel. También tuve un programa en el Canal 2. O sea, yo hice de todo. Y gracias a Dios pude graduarme y salir a Santo Domingo. Perfecto. Hoy en día, yo sé que hay gente que te escucha, y te ve, y piensa. ¿Tú entiendes que en Ocoa faltan más empresas, más gente que se arriesgue a la creación de empleo? ¿Qué tú opinas de ese tema, del asunto de creación de empleo en San José de Ocoa? Yo entiendo que sí, falta todavía. Vamos avanzando, no estamos de que, ah, no, no se está haciendo nada. Sí, los coños, algunos estamos trabajando, estamos poniendo nuestro granito de arena, pero sí falta. Falta todavía mucho. Incluso, cuando un estudiante termina aquí el bachillerato, gracias a Dios ya tenemos la UAS, pero días atrás, por ejemplo, tendría que irse como yo a Santo Domingo para poder ejercer o estudiar una carrera que le gustara, porque aquí antes estaba la OIM, pero no daban todo tipo de carrera. Gracias a Dios hoy ha avanzado, ya tenemos la UAS, hay más oportunidades, pero sí falta. Incluso, creo que también, aunque a mí no me ha pasado todavía, pero veo en algunos negocios que ponen, y luego entonces el de al lado dice, ah, pero parece que está funcionando, déjame emprender con eso mismo. Entonces falta eso, falta tú decir, ¿qué falta en Ocoa para no hacer lo mismo que el otro? Porque puede ser que a ti te infusione, pero puede ser que a mí no, entonces eso, falta más independencia en cuanto al pensamiento de qué poner en Ocoa. El 6 de agosto cumplo 31 años. ¿De cuánto? 31. 31. Me lleva tres años, mentira. Le llevo uno. Señor, ¿todo bien? Claro. Eres más famoso. Sí, porque nos envíos, pero nos envíos, pero sí, 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 pasan y reacciones. Hay que saludar al público. Oh, claro. Mira, jefa, ¿qué tal el tema de cuánto empleo está generando hoy en día como empresa Paleta Encos? Paleta Encos ahora mismo tiene cinco empleados. Tenemos dos en Sabana Larga y aquí tenemos tres, porque aquí abrimos desde la mañana y tenemos tres empleados, o sea, cinco en total. ¿Cómo va el asunto? ¿Se van a quedar en el área, usted y su esposo, usted se van a quedar en el área de la paletería? ¿Ha pensado en más proyectos? La mente de mi esposo es muy buena y creativa. Entonces, esa pregunta no te la podría responder ahora mismo, porque sí hay muchos proyectos en mente, sí hay nuevas cosas para la heladería, como te comenté ahorita. Entonces, sí, Paleta Encos no se va a quedar ahí solamente. Quizás en un futuro puede ser que también tengamos otro tipo de negocio en mente. ¿Solamente paleta aquí tenemos? No, 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 no. El nombre de paleta es porque nosotros iniciamos con el proyecto de paletas artesanales. Mis hijos consumen el producto, entonces para mí era sumamente importante darle un producto de calidad al público, porque no es lo mismo tú comerte algo natural, que tú sabes que no te va a caer mal, que no te va a engordar de más. O sea, ahora mismo la gente anda buscando también cuidar mucho su salud. Para mí era importante ser la diferencia en el mercado. Entonces, empezamos con las paletas artesanales, por eso el nombre de paleta. Pero aquí tenemos los helados normales de las bolas de helado, tenemos malteadas, más adelante se van a agregar otras cosas, entonces sí, no solo es paleta. Las malteadas aquí son como muy bonitas. La gente le gusta, sí, la gente le gusta, porque nosotros tratamos de hacer las cosas con las 3B. Sí. Buenas, bonitas y baratas. ¿Cómo se porta lo empleado aquí? Gracias a Dios, bien. Por ejemplo, la de Sabana Larga, que es que tiene un año y medio, las dos chicas que tengo allá para mí son sumamente importantes. Sí, sí, sí. Aunque una de ellas es mi hermana, pero ambas se llevan muy bien. Si yo no estoy, las dos la dejo de encargada. Sí. Entonces, la de aquí, de Ocoa, tienen ya 3 meses y medio, hasta ahora no han tenido inconvenientes. O sea que, gracias a Dios, tengo buen personal. Cesarina, que va a aparecer en un video ahorita. Cesarina, yo le hice unas tomas ahorita, saludando, ya cree que la vamos a agachar. Era probando. Claro, ya, ya hicimos el corte de ella. No, Cesarina está conmigo desde el día 1. Sí. Gracias a Dios, sí. Cesarina abrió conmigo. Incluso, Cesarina entró a la heladería y fue algo cómico, porque ella estaba en otro lado. Y yo me acerqué a ella y le dije, mira, estoy abriendo un negocio en heladería. Si tú conoces de alguien que necesite un trabajo, para que por favor me lo, o sea, le diga que estamos buscando empleado y eso. Y ella me dijo, ay, está bien. Y como a los dos días, si mal no recuerdo, me escribió que si ella podía ir para ver el trabajo y quedarse ella. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, no tengo ninguna que ir. Es una de mis mejores empleadas. Yo sé que ella le gusta. Lo que usted dijo, ella le gustó. Le va a gustar. Y no es mentira, no es mentira. Cesarina se porta muy bien. Exactamente. Y yo pienso que la responsabilidad es una de las cosas que más ellos ponen en práctica. Claro que sí. La gente quiere ver el buen trato. Eso te iba a decir el servicio al cliente. O sea, yo soy muy, muy cuidadosa de eso. Incluso siempre hago encuestas y siempre me lo ponen en las redes que el servicio. Y yo soy sumamente cuidadosa con eso porque para mí el cliente, aunque no soy muy fan del cliente, siempre tiene la razón porque hay clientes difíciles. No vamos a decir que no. Pero sí, siempre hay que hacerle un buen trato al cliente. Sí. Al que, si usted entra a ver el video ahora y usted, como yo era antes, que ve algo que quiere ver y lo adelanta. Y que para ver en la mitad estamos en Paleta Cincos frente al parque en San José de Coa. La segunda sucursal, la primera sucursal está en Sabanlarga, en la plaza que... Olaya. En la plaza Olaya. Yo también vengo en Ocoa, en la Paz Habana, 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 en la Paz Habana y en la Paz Habana. Lo importante es que usted disfrute. Claro. Es el mismo sabor, ¿verdad? Claro que sí. El mismo sabor. Nos preocupamos siempre. Si tú te fijas, hasta los mismos colores, porque es lo mismo. Sí. En calidad, en servicio, y si no es así, me puede escribir por la red, que yo manejo el Instagram y puedo corregir cualquier error o falla que usted sienta como cliente. ¿Qué le ha parecido a la clientela, el apoyo de la gente hasta ahora? Muy bien, muy bien. Incluso yo me sorprendí porque mucha gente me decía, vas a tener que cerrar Sabanlarga, aquí no hay público para ambas sucursales. Y yo dije, bueno, puede que sí, puede que no, pero vamos a arriesgar y ver. Y gracias a Dios, no tengo que cerrar Sabanlarga. Y en verdad, el Ocoeño tiene un asunto. Dentro de su salta y su baja, como cliente, el Ocoeño busca lo que le gusta. Sí. Y si quiere algo, alguien lo probó por ahí, pero hasta que él no lo pruebe, no le cae atrás. O sea que la gente va a venir aquí. Sí, sí. Tan pronto pruebe la primera, le va a seguir y ya. Hasta el momento, sí. Incluso también el ambiente, donde tú te puedas tomar una bonita foto, que nosotras las mujeres nos encanta ir a un lugar. Sí. Donde tú te puedas tomar una buena foto, para el chile de Chava Ineo, tú sabes. Claro, claro. Entonces, hay que entender esa parte. Entonces, yo me preocupo mucho también por tener un spot de foto bien bonito. Incluso aquí, en la de Ocoeño, faltan dos o tres todavía espacios para fotos, que ya me están trabajando en ello. Porque también aquí, la gente para trabajar es un poco difícil. Sí, sí. Entonces, hay que tener su tiempo y paciencia, pero ya estamos trabajando en eso. Pero no se lleve del gustico, porque ya está bonita en la adhería. Sí, pero faltan detalles. En los detalles está la cherry del asunto. Entonces, faltan detalles. ¿Vienen más cosas para que la gente le diera su foto y como que lo llamativo del asunto? Claro que sí. Vienen más spots de fotos y también en las paletas traemos algo bien chulo. Déjame decirte, te voy a decir para que tú veas una primicia. En los próximos días, nosotros vamos a colocar el zambullido para que usted, por ejemplo, que venga, le guste una paleta de fresa con chocolate. Usted mismo, en sus ojos, puedan ver cómo zambullir la paleta de fresa en chocolate blanco, chocolate negro y decorar con los toppings a su gusto. Entonces, esa innovación la vamos a traer en los próximos días. ¿Cuáles sabores tiene disponible aquí en la adhería? En paletas, por ejemplo. Ah, ok. En paletas naturales tenemos fresa, chinola, ya con leche y así tenemos ron pasa. Ron pasa la gente le ha encantado. ¿Ron pasa? Sí. Incluso esa es solo para adultos porque es una paleta con alcohol, con ron pasa de verdad. Que por ahí venden ron pasa, pero tú no sabes si es ron pasa. Nosotros tenemos ron pasa que es con pasa, pero no tiene el ron. Entonces, la paleta sí es de ron pasa. Sí. Tenemos también de Oreo, crema con Oreo que a la gente le encanta. A los niños le gusta mucho la de Oreo. Sí, a los niños le gusta mucho la de Oreo. A los niños le gusta todito. Yo por eso yo no lo traigo mucho aquí. No, porque es un asunto. No, pero no importa. Tú los traes porque... Pero, señor director, hay una ventaja en la paleta de aquí. Claro, porque son... Tienen menos azúcar que las demás que venden por ahí. Sí. Son artesanales. No tienen conservador. Sabor natural. ¿Qué mejor que hay? Pero usted prueba la de fresa y piensa que está comiéndose dos o tres fresas. Que no sepa. ¿Literal? Sí. Pruebesela de ron pasa. Llévesela a la mujer. Sí. Sí. Cómense cuatro o cinco y ya no te sabe yo. Ay, Dios mío. Claro, porque son para adultos. No, pero a eso te refería ahorita. Que, por ejemplo, nosotros mismos consumimos nuestro producto. Entonces, yo sé que lo estoy dando a mis hijos. Que no es algo con mucha azúcar, no es conservantes. Por ejemplo, para mí es muy importante eso. Yo a veces vienen y si ustedes ven que es que... Ah, no hay de fresa natural. Es que yo termino el producto para luego. Entonces, que no tenga un producto viejo ahí porque se me va a dañar. No tiene un conservante de durar ahí congelada cinco meses. Que tú digas, no, la voy a dejar ahí si se vende bien y si no porque no se va a dañar. Perfecto. Entonces, gracias a Dios que la gente la está consumiendo. Sí. Rapidito. En par de días se va. Sí, gracias a Dios. O sea, que aquí no hay paleta que dule un mes, dos meses guardada ahí, no. No, no, no. Para nada. ¿No? Para nada, no. Usted sabe que yo estoy... O sea, como son, la hora de la grabación son las doce y treinta y cuatro. Yo no he comido, yo me voy a comer una paletita. Vamos a pedir a Cesarina. El postre primero y luego el de usted la comida. Sí, yo voy a traer lo diferente. Cesarina, la paleta que a ustedes más les guste, tráiganme una. No le traiga a ella. A la dueña no. ¿Puedo ir allá? Sí, puede pasar, por donde tú quieras. Sí, es lo que Cesarina trae la paleta. Yo quiero que la gente vaya disfrutando de la toma que le estamos presentando actualmente. Si escuchan una bachatica ahí, pues que el vehículo no es que nos movimos con mal, sino que el semáforo ya cambió, ya se fue la bachata. Estoy hablando de paleta de rompasa y la bachata, entonces... Claro. Señor, entonces, fresa natural. En paletas cincos, no, si siente envidia, arranque para acá. ¿Abierto hasta qué hora? Estamos hasta las nueve y media de lunes a jueves y de viernes a domingo hasta las diez y media. Desde las nueve y media de la mañana en Ocoa, en Sabana Larga, abrimos a la una de la tarde. El espacio es suyo, porque a mí no me gusta comer, hablar o hablar y comer. Entonces, invito a la gente a que venga a la ladería, le da las dos ubicaciones y despida a usted misma, Ocoa de Son. Bueno, antes de... quiero agradecer a todo el público, a mi familia, a toda aquella persona que nos ha apoyado, y nada, estamos en Ocoa, frente a la Iglesia Católica, y en Sabana Larga, frente al parque. Síganos en nuestras redes para que vaya viendo todo lo nuevo que traemos, y nada, gracias, esto es todo. Esto es Ocoa The Show.